Pues es que si me están percibiendo, a lo mejor está mal. Ya fui al doctor a for... Y para ponerle punto final a todas las especulaciones, Charlene rompió el silencio y respondió a la pregunta que continuamente le están haciendo los fans de si está o no está embarazada por segunda vez. Aprovechando ya la plática, Charlene también respondió a todas aquellas personas que han preguntado por su estado de salud y otras tantas que también llegan a señalarla con comentarios bastante fuertes acerca de su físico. El supuesto segundo embarazo de Charlene nos ha dejado con el ojo cuadrado. En cada fotografía o video que sube la actriz, ahí le estamos haciendo zoom a su pancita para ver si ya se le nota el bebito o bebita. Aunque la originaria de Guadalajara ha mencionado que efectivamente ella sí tiene ganas de tener un segundo bebé, sí dijo que en estos momentos ella no está embarazada. Sin embargo, sí le dijo a sus seguidores que deberían de tener mucho cuidado al expresar lo que piensan. Esto porque uno nunca sabe qué tan frágil es la personalidad de la persona que está escuchando esos comentarios. Creo que ha trabajado mucho el amor propio y el tema de amar el cuerpo y así. La actriz de la película La Segunda Noche invitó a sus seguidores a cuidar mucho más sus palabras. Ella aseguró que en estos momentos de su vida está tremendamente agradecida con Dios por cada parte de su cuerpo, sus piernas que la llevan a todas partes, sus manos, sus brazos, su retaguardia y hasta sus boobies. Le inventaron a mi hijo durante un año, o sea, neta yo le tengo como demasiado amor al cuerpo. Shalina agregó que ahorita en redes sociales se ha vuelto un caldo de cultivo para que todas y cada una de las personas opinen acerca de los cuerpos ajenos. Y siempre de una mala manera, ya sea porque uno luce demasiado bien o porque se está descuidando físicamente. Shalina recientemente se fue a la playa para festejar el cumpleaños de su hijo André. Muchas personas empezaron a señalarla y hablar muy mal de ella, específicamente de su cuerpo. Pasado mil notas de que se iba esperando a otro hijo y dije, pues a lo mejor los demás están viendo algo que yo no veo. Shalina expresó que ella es un claro ejemplo de cómo los comentarios de las personas pueden acabar con la seguridad de una persona. La gente siempre tiene algo que decir sobre el cuerpo ajenos. Ya estás muy go**, ya estás muy flaca, seguro super**. De repente Shalina dio a conocer que con tantos y tantos comentarios que le estuvieron llegando, ella tomó la decisión de ir al doctor a checar a ver si había algo mal con ella. Si algo en su cuerpo no estaba trabajando bien y ella estaba subiendo de talla, Shalina también quiso descartar otros contratiempos mentales y físicos. Sin embargo, explicó que ella no dejará que los comentarios en redes sociales le hagan hacer cosas que ella no desea hacer. Pues es que si me están percibiendo, a lo mejor está mal, no sé qué, ya fui al doctor. Shalina explicó que ahora, aprovechando que fue al médico, ella se va a someter a un régimen alimenticio y de ejercicio. Solamente por cuestiones de salud. Shalina comentó que ella ha perdido masa muscular, porque de un momento a otro dejó de hacer ejercicio. Shalina es una de esas actrices tan positivas que siempre le encuentran el lado bonito a las cosas. Gracias a los comentarios que le dijeron, ella pudo ir al doctor. Y ahora se pondrá a hacer ejercicio, pero porque ella quiere. Con sus propias palabras, ella mencionó que entre más sana, mejor. Y que precisamente el doctor le explicó qué cosas tienen que subir, qué cosas tienen que bajar. Por salud. No porque las personas así lo estén pidiendo. Cuidado con lo que opinamos, porque si en una chava que es súper segura como yo, logra hacer ruido, imagínense en un adolescente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.